Como por ejemplo, puedes decir, carnal, pero si tu tienes a Dios en tu vida y en tu vida, cuando uno quiere hacer las cosas mal o las hace mal, lo que tiene es que uno puede estar con lo espiritual para no volver a caer, no volver a hacer eso, porque esa es la ventaja que nosotros tenemos que vivir. Eso es algo que a mí me satisfaza mucho saberlo, porque muchas veces estás viviendo la vida cristiana, pero a veces se te hace muy difícil, a veces no saber la guía, y cuando te das cuenta, es que bueno que Dios la puso en explicarnos eso, porque la verdad, a veces como mujer, no vivo de personas, me ha costado mucho trabajo y no he sabido cómo, pero esto que me ha rendido hoy, me ha enseñado a saber cómo, en lo que yo soy una reina, y mi vida espiritual está, debo de guiar la gracia hacia el espiritual. Y vas a guiar a la reina, vas a guiar a la reina con tu parte sacerdotal. Y compartirlo también, porque eso es bueno de aprenderlo, pero también compartirlo con las personas que a lo mejor es que es igual que uno, que no lo sabía, pero que no fue ahora, que no lo sabía, que no lo sabía, que no lo sabía, que no lo sabía. Ese pasajito de Deuteronomio es clave, porque si somos reyes y estamos sentados en el trono, en ese reino nuestro, en donde podemos regarla, o podemos acertar, donde podemos, como dices, podemos guiar a otros a un mal camino, o guiar a otros a un buen camino. Al ser reyes, podemos ser un extraordinario rey, guiados por esa parte sacerdotal que es el Espíritu Santo, o regarla y no escuchar nunca la palabra de Dios, nunca escuchar la voz de Dios. Y pasar como le pasó al rey Josías, ¿no? Descubrir el sacerdote, que hay un libro, que es el libro de la ley, y Josías, que es de los últimos reyes. O sea, después de Josías hay cuatro reyes más, o sea, Josías es de los últimos reyes. O sea, es el último que hace las cosas correctas para Dios. Los demás ya todo lo riegan, todo lo hacen mal, se los llevan cautivos a todos, se mueren, otros sufren cosas espantosas. Pero Josías, le perdona a Dios el que no sea en su tiempo, porque Josías tenía la intención de hacer las cosas bien, y porque quería hacer las cosas bien, Dios le permitió que encontraran el libro. Pero fíjense dónde van a encontrar el libro, cuando ya están en las últimas del reinado de Judá. Entonces nosotros todavía tenemos la oportunidad. En este reinado, si yo tengo 67 años y yo digo, yo voy a vivir 120, entonces tengo la oportunidad de aquí a mis 120 que yo tengo planeados, pero no sabemos qué plan tenga el Señor, ¿verdad? Entonces cada día, como no sé cuál es el plan del Señor, si voy a vivir un día más, o si voy a vivir 10 o 20 o 30 o 40 años más, no tengo ni idea. Entonces necesito, como rey y sacerdote, o reina y sacerdote, necesito estar consciente, esto a mí me pegó muy duro, de que no se enaltezca mi corazón con los hermanos. Me pegó de verdad duro, porque el primer hermano que tengo a un lado es mi marido, es el primero. Entonces a mí me apó de manera muy fuerte este pasaje. Y yo creo que a todos nos puede estar hablando con relación a alguien. Un día mi hija me dijo, ay mamá, es que cada vez que me regaña, si mi hija tiene 45 años va a cumplir en estos días, que casi me como cuando sabe que me vengo para acá en sus cumpleaños, y me dice, es que cuando me llamas la atención, tú te sientes la reina del universo, y yo porque él decía, no, pues yo soy reina, pero yo me siento cucaracha. Entonces es terrible, quiere decir que de alguna manera le decía yo las cosas, que él se enaltecía mi corazón. Órale, con una hija a la que amo tanto, y ahí se ha enaltecido mi corazón. Entonces tenemos que ser cuidadosos de cómo tratamos a los demás, a quien sea, a quien sea los obreros que trabajan para ti. Y es más, si tienes a un jefe por encima de mí, dile que no se enaltezca tu corazón por encima de mí, por favor. Dios dice que no se enaltezca tu corazón sobre mí. Podemos hacerlo, podemos pedirle a la gente que en algún momento haya estado con el corazón enaltecido sobre nosotros, que no lo vuelva a hacer. Y le podemos explicar por qué, porque viene maldición sobre ti si haces esto. Y viene maldición sobre tus hijos. Entonces nosotros no queremos que nuestros hijos reciban maldición. Entonces qué importante, si nuestro corazón, o sea, siempre hemos entendido en Deuteronomio, que es el libro de la repetición de la ley, hemos entendido que las treinta y tantas o cuarenta veces que está escrito, si oyes mi voz y obedeces mis mandamientos, serás bendecido. Si oyes mi voz y obedeces lo que mi voz te dice, mis mandamientos, serás bendecido. No lo dice una y otra vez. Ojalá leyeran el libro de Deuteronomio. No una, muchas veces. A mí es un libro que me fascina. Pero fíjense, siendo un libro que me fascina, había pasado por alto varias cosas. Varias cosas había pasado por alto. Entonces es muy importante. Si pueden hacerlo, leanlo. No se cansen de tratar de leerlo. Porque realmente es un libro que enseña muchísimo. Ya vienen como resumidos los tres libros, el de Éxodo, el de Levítico y el de Números. Ya vienen resumidos. Los puntos más importantes de los mandatos de Dios están en Deuteronomio. Ahí están. Entonces necesitamos ver qué pasa con este libro, qué nos está queriendo hablar Dios. Y pegar el brinco a los evangelios. Y ver qué nos está diciendo Jesús. Porque allí tenemos toda la ley del amor. La ley de la obediencia y la ley del amor. Y no hay nada que más le guste a Dios que nos amemos los unos a otros. No hay nada que más le pueda gustar. Pero a veces oímos y no ponemos atención. Leemos y no ponemos atención. Necesitamos oír y de verdad escuchar y poner por obra lo que escuchamos. Leer y poner por obra lo que leemos. Entonces vemos cómo este rey extraordinario, me parece, yo me deleito con la historia de este rey, que les digo que está en Segunda de Reyes 22 y también está en Segunda de Crónicas 32. Lean la vida de este rey. Es verdaderamente fascinante el que haya conseguido restaurar las dietas y no sólo eso, que haya conseguido que el libro se volviera a leer delante de todo el pueblo. O sea, fue algo extraordinario. Ese libro se vuelve a leer, fíjense qué cosa dramática. Se lee con el rey Josías. Después, cuatro reyes después, son llevados cautivos a Babilonia. Y después de setenta y tantos años, vuelve a ser leído el libro. Setenta y tantos años que nadie leyó otra vez el libro porque estaban cautivos, no podían leerlo. No podían leerlo. Perdido otra vez el libro. No pierdan su libro de la ley. Recuerden que este libro es la ley del amor. Desde el principio hasta el final, nos está describiendo a Jesús. Hace año y medio les decía yo que cuando yo abro la Biblia, veo a Jesús en cada palabra. Veo el amor de Jesús en cada pasaje. Es algo extraordinario poder saber que esto es Jesucristo. Porque es claro, ¿no? La palabra, el verbo se hizo carne. Y si el verbo se hizo carne o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, está hablando de Jesucristo. Juan nos está hablando de Jesucristo. Entonces, cada vez que abramos la Biblia es, voy a conocer el corazón de Jesús. Voy a saber más del corazón de Jesús. Nunca terminaremos de conocer el corazón de Jesús. Entonces, todo lo que leamos de la palabra, todo, siempre busquemos al corazón de Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo palpita el corazón de Jesús? ¿Alguna vez se habían imaginado el palpitar del corazón de Jesús? Y es una belleza pensar que, voy a leer, no sé, voy a leer Primera de Pedro, voy a ver cómo palpita el corazón de Jesús cuando leo Primera de Pedro. ¿Qué me dice el palpitar de Jesús cuando leo Primera de Pedro? ¿O qué me dice el palpitar de Jesús cuando leo Apocalipsis? Es muy importante saber que esto es el corazón de Jesús. Y esto es Jesús mismo, hablándonos. Entonces, si pueden, por favor, lea ese capítulo, ese capítulo 17 de Deuteronomio, en donde dice instrucciones acerca de un rey. Yo pasé por ahí dos mil millones de veces y nunca me detuve, hasta que me detuvo el Señor. Le importaba que yo viera que no podía enaltecerse mi corazón con mis hermanos. Obviamente, ni mis hijos, ni mi marido, ni nadie, ¿no? Con ninguna persona podía enaltecerse mi corazón. Si se enaltece mi corazón, no hay bendición ni para mí, ni para mis hijos. Si mi corazón se mantiene humilde delante de mis hermanos, entonces voy a recibir bendición y van a recibir bendición mis hijos. La bendición de mis hijos depende de mi corazón. Es increíble, ¿no? Porque podríamos decir que la bendición de mis hijos depende del corazón de mis hijos. Sí, en muchos. Pero si yo estoy correcta, si yo soy una reina, sacerdote, correctos, delante del Señor, mis hijos van a recibir bendición. Y van a ser prolongados nuestros días en esta tierra. ¿De acuerdo? Cuando estaban cantando, el Señor me estaba diciendo, estaban cantando la de Juan, ¿cuándo? 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 Ok, me estaba diciendo el Señor que nosotros somos la tierra. Dice algo de la tierra, alegre está, ¿no? Entonces, el Señor me decía, tú eres la tierra y tú estás alegre. Entonces, necesitamos, no sé si la puedes cantar. ¿Ya se te fue el sonido? O sea, no, ¿no puedes tu sonido? ¿O quieres a todos? Yo sí se le canta. Ah, esa la canta, ¿eh? Ah, yo pensé que eras tú. ¿Ya se nos fue, Jessy? Porque quería que sintieran eso. Soy rey, soy reina, soy sacerdote, soy sacerdotisa. No me gusta la palabra sacerdotisa porque para nosotros tiene un sentido de una sacerdotisa que adora a otros dioses y las sacerdotisas tenían relaciones sexuales en el templo de Jehová, en el templo de Dios. Entonces, es una, la connotación de sacerdotisa penchina el cuerpo. Entonces, somos reyes y sacerdotes, sin cambiarle al feminismo, ¿no? Reyes y sacerdotes porque así lo declara el Señor. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, somos una tierra alegre porque conocemos lo que significa ser ese rey y ser ese sacerdote. Somos esa parte humana y esa parte espiritual en donde mora el Señor en nosotros, donde el Espíritu Santo está constantemente hablando. y es importante esto porque en el capítulo 30 tenemos esa palabra que da Moisés. Este libro, ¿se acuerdan que les dije hace un momento que lo debe haber platicado o lo debe haber comentado Moisés o lo debe haber escrito como unos dos meses antes de tomar la tierra prometida? Entonces, si yo voy a tomar la tierra prometida, es algo que Dios me tiene preparado, pero yo tengo que tomar la decisión de si la tomo o la dejo. Entonces, para tomar esa tierra prometida necesito estar consciente de que hay un camino de vida y un camino de muerte. Hay un camino de bendición y un camino de maldición. Y yo quiero vivir, no sé ustedes, la palabra dice escoge tú. Escoge pues. Nos da chance el Señor de escoger. Nosotros decidimos en nuestro libro de abendrío si escogemos bendición o si escogemos maldición. Y somos muy, a veces, tan apresurados, yo que sigo una mujer tan acelerada. ¿Cuántas veces hemos escogido maldición, verdad? Pero el Señor es bueno y nos da chance como Josías de que no venga la maldición sobre nosotros, no venga la maldición sobre nuestros hijos, sino nos da en este tiempo de gracia, hermosa gracia del Señor Jesús, nos da chance de corregir y disfrutar y ser una tierra alegre. La letra dice algo así como este, cántale, ¿no? Algo así, cántale cuán grande es Dios. Y yo de ese Señor me decía, cantaré, cantaré cuán grande es Dios. Y en lugar de todos lo verán, en mí lo verán, cuán grande es Dios. ¿Por qué? Porque si yo camino como rey y sacerdote, el mundo va a ver que Dios está en mí. Y van a ver cuán grande es ese Dios.